La Universidad de Salamanca ha investido a Santiago Muñoz Machado como doctor honoris causa, un acto en el que el presidente de la Junta de Castilla y León ha querido acompañar al presidente de la Real Academia Española y en el que ha destacado sus méritos y su labor en la difusión de la lengua castellana. El español es un elemento de integración, porque frente a quienes utilizan hoy la lengua como un instrumento de discriminación o de separación, precisamente el español de hoy es un factor de universalidad que rompe fronteras, que aglutina proyectos, que establece fortísimos lazos de unión y de solidaridad. Fernández Mañeco también se ha referido a Santiago Muñoz Machado como un hombre de leyes. El director de la RAE ha dedicado parte de sus estudios jurídicos a perfilar y explicar el estado de las autonomías. No podemos enviar nuestro régimen autonómico al desván de la historia porque sigue demostrando que es un instrumento de progreso, de democracia y de convivencia. Según palabras del propio Ortega, es ese puente tendido entre dos acantilados, el centralismo y el nacionalismo. No podemos permitirnos más aventuras en el modelo territorial derivado de nuestra Constitución y tenemos que hacer más pedagogía, poner en valor lo que hemos sido capaces de lograr con tanto esfuerzo. El pasado 9 de octubre, el claustro de doctores aprobó la concesión del doctor Honoris Causa a Santiago Muñoz Machado, nombramiento que también le han otorgado las universidades de Córdoba, Extremadura y Valencia.